Ayer tuvo problemas en el tránsito, abrenle, no grites. No, no, estoy bien. ¿Qué te pasó? Ayer estaba viniendo para acá, después de dos choques, bajé en la 9 de julio, me encuentro con la manifestación que a mí el Waze no me lo marcaba y empecé como a querer irme por las calles paralelas. Sí, por los costados. Y cuadro de situación, cuando vas por la 9 de julio para el lado de Carlos Pellegrini a la izquierda, la primera es Suipacha, una esmeralda, ¿cuál es? ¿Sarrito? Sí, sí, para el lado del rey. Suipacha, yo estaba en Suipacha, no avanzaba, no avanzaba, empecé a mirar la hora, a mandarle audios dramáticos a Gastón, nuestro productor, no sé qué, y había un Audi, digo la marca, porque tengo la patente y todo y los voy a escrachar hasta que me muera. Había un auto delante mío. Ahí está, acá escrachamos rápido. Tengo el nombre, el apellido, tengo el celular, tengo la foto. Queremos saber quién es el del Audi ahora. ¿Qué te hizo? ¿Qué pasó? El Audi este estaba delante mío, ahí fue cuando yo doblé para salir de nuevo la 9 de julio, había como un camión que no nos dejaba avanzar por la paralela y viste cuando te pasan autos adelante, por más que cambie el semáforo, que siempre pasan autos, autos y cambia verde, verde, rojo y nadie avanza, se pone verde, no hay autos, el Audi no arranca. Tocó la bocina, se baja una chica un poco nerviosa, se ve que estaban discutiendo ellos dos y se ponen a pelear en el medio de la calle con el obelisco tomado, el tráfico y que uno no llega a un trabajo, generalmente la gente que está en el microcentro va a trabajar y la chica como paradita así con la puerta abierta, le discutía. Yo le toco a la bocina y le digo, córranse para pelear, así yo sigo y los autos que están atrás. Cuando le digo eso, la chica viene hacia mí, se me para adelante y me dice, y ahora no me muevo. Por dos minutos quise hacer Janina a la torre y dije, la piso. Después dije, me van a filmar. ¿Cómo la piso? Eso no, porque lo pensé todo. La piso. Pero ahí me di cuenta que no estoy tan loca, porque hoy lo hablé esto con Mariana. Menos mal que no lo haces. No, no, Ángel, no. Menos mal estaríamos hoy en vivo desde la cárcel de que desea. No, no, es que yo soy una loca contestataria. No le contesté, no la insulté. La chica se me paró, no se movía, yo entendí que estaba psiquiátrica, entonces yo empecé a tocar la bocina más fuerte, eso lo reconozco. Lindo duelo, ¿eh? Y me reía. ¿Y el marido? No, para. Y ella me insultaba, me insultaba. La calle es un quilombo, yo dije que vos estás nerviosa. ¿Y vos qué culpa tenías? Claro, no, pero yo sé que vos estás nerviosa, no, la nerviosa era ella. Yo quería llegar al trabajo nada más, pero no estaba ni llorando ni nada. Como yo le seguía tocando la bocina y le daba el capot fuerte, que ahora pedí las cámaras de la calle porque quiero que estés de lado. Ah, le daba tú. Claro, da la vuelta y me empieza a tocar la ventanilla, bajate, bajate. Yo seguía sentadita y seguía tocando bocina. Esto pasa todos los días, la noche de julio. Claro, el audio arranca, el tipo cuando ve este cuadro de situación baja y viene también a atacarme. Y un tipo le dice, no, es ella que tu mujer la está atacando a la que estaba adentro, que era yo. No sé si alguien se dio cuenta. Que eras vos. Por ahí sin maquillaje soy un bagre, qué sé yo. ¿Y cómo terminó esto? Bueno, ¿cómo terminó? Que yo seguí, 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 agarré, esquive, me subí a la vereda y lo pasé. Después lo perseguí para filmarlo porque en el momento me asusté y me fui. Llamé a alguien que me ayudó a averiguar. Se llama Javier Emilio Müller o Müller con doble L. Le tengo el celular, tengo la foto del celular, tengo su Facebook. Pareces Aníbal Fernández. Tengo todo, tengo la dirección de la casa. Alguien anoche me dio una gran idea que le voy a pedir todo, 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 todo. No la des, la gran idea es la grita. A partir de los 25 años el desgaste.